Hoy, en el Día de la Reivindicación de los Derechos de las Mujeres, desde la Secretaría de Movilidad tenemos unos datos muy importantes por compartirles. De los 750.000 viajes que se hacen cada día en la ciudad, la mitad lo hacen las mujeres, un dato esperado. Sin embargo, de los siniestros viales con muertos, las mujeres tienen solamente un 20% de la participación en ellos. El 80% de los muertos en siniestros viales en Manizales corresponden a hombres. Además, las mujeres hacen un uso intensivo de los modos de transporte sostenible como caminar, la bicicleta o el transporte público. Del total de viajes que hacen las mujeres en la ciudad, el 77% usan modos de transporte sostenible frente a un 59% de los hombres. En la caminata, que es el modo de transporte más usado tanto en hombres como mujeres en Manizales, las mujeres lo usan en un 32% y los hombres en un 26%. Frente al uso del transporte público, las mujeres lo usan en un 45% de sus viajes y los hombres solamente en un 31% de estos. Nosotros queremos agradecer a las mujeres por su prudencia en las vías y por el ejemplo que nos dan a nosotros los hombres en la movilidad cotidiana. Gracias por ver el video.